Y ahora vengo yo Prepárense que aquí traigo yo Mi salsa para el bailador Prepárense que ahora vengo yo Julio Cortés, colombiano soy Prepárense 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 que aquí traigo yo Mi salsa para el bailador Prepárense que ahora vengo yo Julio Cortés, colombiano soy Prepárense Prepárense Estamos en salsa Que viva la salsa Que no muera la salsa Por siempre salsa Traigo